Chau, 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 chau Dice la gente que con el tiempo todo termina Tengo el tiempo y otras felicias salen a mi vida Dicen que todo cuanto queremos un día se acabará Tengo el tiempo y tengo la sensación y siento como las nubes me van de pasar Y lo que hiciste tú y yo no puedo olvidar Si te llamo en el tiempo y te daré Y lo que hiciste tú y yo no puedo olvidar Y lo que hiciste tú y yo no puedo olvidar Tengo el tiempo y otras felicias salen a mi vida Tengo el tiempo y otras felicias salen a mi vida Tengo el tiempo y otras felicias salen a mi vida Y como brilla un mexicano cuando anda bien amigos compás Tengo el tiempo y otras felicias salen a mi vida Y lo que hiciste tú y yo no puedo olvidar Y lo que hiciste tú y yo no puedo olvidar Y lo que hiciste tú y yo no puedo olvidar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!